y acá estoy con mis esquejes de uva esqueje le dicen los españoles o muchos con mis mudas de parra y bueno había sido que y bueno dudando de que tengan raíces porque tengo que trasplantar voy a trasplantar una y veo esto voy a trasplantar y veo miren la cantidad de raíces que tienen muy bien espectacular y no muchas pero tiene raíces listo acá vamos a poner una pero voy a intentar hacer este poner otro otra muda voy a probar con esta que es la primera que salió así que tendría que tener más raíz que las otras se rompió la el segundo broto pero vamos a ver si se ve que tiene raíz ahí está así que vamos a ponerla entera la próxima entera listo después vamos a ver si prende y Gracias por ver el video.